Los municipios del oriente antioqueño junto a Cornare lanzaron la campaña Todo residuo tiene su lugar, que busca promover el reciclaje de residuos electrónicos altamente contaminantes. Los residuos electrónicos son altamente contaminantes debido a la presencia de metales pesados como mercurio y plomo, así como sustancias químicas tóxicas. Para manejarlos adecuadamente es crucial reciclarlos en centros especializados con estrategias post-consumos. Con la comunidad para que nos entreguen esos elementos, para que en los municipios hayan unos sitios de recolección y disposición, nosotros recolectar y entregarlos a los generadores, es decir, a las empresas productoras y que ellos le hagan buen uso. Según la autoridad ambiental, los residuos electrónicos se entregarán a las empresas productoras que están obligadas a gestionar el post-consumo para evitar multas y garantizar su adecuada disposición. Desde hoy, y que ya lo venimos trabajando, nos comprometemos y vamos a tener escenarios, diferentes espacios de socialización con todos nuestros comerciantes y empresarios, porque ya hay una estrategia muy clara. Entre los residuos más contaminantes se encuentran las baterías, monitores, equipos de refrigeración y dispositivos como computadoras, dos teléfonos móviles, pilas y baterías de vehículos, que contienen componentes peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. ¡Gracias!